Música Segundo bloque de Mototime y seguimos desde aquí, desde el Team Motor Race en Avenida Colón 4050 Gracias a toda la gente del Team Motor Race por recibirnos de esta manera Estamos con Tomás Vigilanti recorriendo un poquito su historia hasta ahora Esta carrera deportiva que si bien recién comienza ya cuenta con un historial importante Y con proyectos que vamos a comentar junto con él aquí en nuestro programa Como también los regalos que les prometimos en el bloque anterior Aquí me alcanza mi productor como por ejemplo estos productos de Ipon Que estaremos sorteando a través de nuestro programa seguramente en Facebook Así que seguir la entrevista, estate atento porque cualquiera de nuestras preguntas sobre esta entrevista Puedes tener que ver con el regalo, con el sorteo Como este hermoso casco, Tommy, un lindo casco te digo que es para quedármelo yo Para el conductor también Esta remera de Petobox, de la gente de RPM Cross Por supuesto, de la gente de Acervis, una remera térmica Un montón de regalos que la gente de Motor Race ha puesto a disposición de Mototime y de ustedes Así que estén atentos, no se lo pierdan Bueno, comenzaste tu carrera, largaste tu primera competencia Lo contabas recién en el bloque anterior y de a poco fuiste avanzando Te fuiste proponiendo hacerlo de manera cada vez más seria, cada vez más importante Y empezaste a conseguir resultados Sí, totalmente, yo creo que eso fue una de las claves para, digamos, de mi evolución, digamos, exponencial Que creo que fue así, con respecto a los otros pilotos Fue a base de sacrificios, de mucho entrenamiento, mucha pasión Sobre todo, lo hacía con muchas ganas Por ahí, en su momento, priorizaba mucho la cantidad antes que la calidad como lo hago ahora Pero bueno Eso se va aprendiendo también, es parte de la experiencia No, sí, totalmente El desarrollo como deportista que has tenido No, sí, totalmente Pero siempre basaste mucho tu carrera o pusiste el acento en la parte física, ¿no es cierto? Fue una de las características que a vos te marcó, digamos, en los comienzos Sí, yo creo que la diferencia la hacía ahí Yo en su momento competí con gente que tenía trabajo Que era padre de familia Yo siendo chico, teniendo tiempo de solamente ir al colegio Y me salía del colegio y ya me ponía a entrenar Tanto en moto como en la parte física Yo creo que el primer año que salí campeón promocional Fue en el 2011 Yo creo que ahí la diferencia le hice, no por conducción Sino por estar muy bien físicamente Siempre es algo que creo que tiene quien de la mano Que en este deporte, por otra parte, es fundamental, Tommy, ¿no? O sea, es prácticamente el ABC Y lo importante que también es por el tema de lesiones Por el tema continuidad No, sí, obviamente, la prevención de lesiones Si uno está bien físicamente, es otra historia Por ahí uno puede estar muy bien de conducción Pero si por ahí físicamente no está muy flexible O si va muy tenso Yo creo que es el gran mensaje que deja esa tarea Porque por ahí, más allá de las obligaciones de cada uno Que sabemos que es un deporte amateur Que por supuesto no todos tienen la posibilidad De dedicarse full time o profesionalmente Pero en la medida de lo posible Siempre es muy importante poner y remarcar el acento En la preparación física para hacer el enduro, motocross Cualquiera de estas disciplinas tan exigentes Así, yo creo que siempre cuando mi compañero me pregunta Pero vos sos profesional o algo Yo le digo que soy profesional Pero sin vivir de esto Porque mi dedicación es completa Actualmente son tres horas a la mañana Cinco días a la semana de gimnasio A ver, no solamente apunto a todo lo que es maquinaria Sino que es trabajo de superficie inestable Muchos, a ver, muchos trabajos de coordinación Para uno también empezar a conocer su cuerpo Mucha flexibilidad Y después siempre a la tarde O mediodía Siempre tengo días de moto Generalmente hago cuatro o cinco veces por semana moto Y tres veces y dos semanas Tres veces y dos veces Por semana de bici Que hay días que tengo días de mucho más intensidad Y poca duración Y hay muchas más prolongas Eso te disparó un ascenso vertiginoso En el Enduro Provincial Y Nacional también Porque ya tenés muchas carreras de Nacional encima Que te permitió llegar a la clase más alta del deporte Rápidamente Por lo menos mucho más rápido De lo que normalmente un piloto le demora en llegar O su historia le permite En ese camino ¿Tuviste ídolos? ¿Tenés ídolos? ¿Locales? ¿De afuera? Sí Ídolos Tengo muchos Como te decía anteriormente Uno de mis ídolos Fue el Augusto Maldonado Que yo siempre rescate Su cabeza competitiva que tiene Como ninguno aquí en Córdoba A mi entender Es una persona que Tiene un hambre de victoria todo el tiempo Hasta durmiendo Entrenando Eso se lo admiro mucho Es mi profesor Augusto Chino Freitas Es que Un gran motivador Un gran piloto Este Sabe transmitir las cosas como ninguno Este Lo admiro mucho O sea Eso de la gente local ¿No? Sí Y bueno Internacional Como te había contado antes Jujas Alminem Un piloto Que aparte de ser ocho veces campeón mundial De enduro Este Me tocó la parte de vivirlo de adentro En el mundial que participe Y vi a una persona súper metódica Pero bueno En lo que más me llamó Gran piloto Ocho veces campeón del mundo Y aparte un tipo muy metódico ¿No? Exactamente Vos me decís este ídolo Y yo automáticamente Lo asocio un poquito A tu manera de interpretar el deporte Creo que dentro de la fase De motociclismo Son mis ídolos Locales Este De competición Yo me voy a detener En una cosa muy curiosa Que decís Está bien Agustín Maldonado Ídolo Vos claro Cuando ya empezabas Él ya tenía un camino recorrido Venía de la niñez De otra forma Pero Mirá vos que curioso Termina siendo ídolo Rival a la vez Y amigo Porque hasta compartieron Un transmontañas Corriéndolo juntos Con pretensiones De un buen resultado De una buena performance Que de hecho la tuvieron Y peleando en los últimos años Prácticamente el campeonato provincial En todas las temporadas Si Este Es muy raro Mucha gente pregunta Viste por ahí No entiende O A ver como si es tu competidor No puede ser tu amigo O sea hay gente que no sabe Vivir Con el lago Por suerte Sabemos como es Este Yo de hecho Me voy Una semana Una semana y media A la casa de él En el verano Ya tenemos un grupo De amigos allá Nos vamos a Hacer actividades En el lago Este Tenemos muy buena relación Tanto dentro Y fuera de la pista Que es lo curioso Porque un deporte individual Y sabemos que el deporte individual Por ahí no permite eso O Siempre hay un momento En el cual Se puede generar Rispidez Y que puede alejar Esa amistad Siempre hay un momento En el cual por ahí Se puede malinterpretar Sin embargo Ustedes lo han logrado Mantener en el tiempo A pesar de estar compitiendo En el más alto nivel A nivel provincial Y muy alto En el nivel nacional Si Es así Este Yo creo que El secreto Es ser claro Nosotros desde un principio Sabemos A ver Tenemos valores Diferentes Pero coincidimos En muchas cosas Supimos llevarlo Fuimos claros Siempre los dos Este Entonces nunca hubo Un malentendido Si uno es claro Este No hay por qué A ver Generar algún tipo De problema Muy bueno La verdad que muy bueno Y aparte los dos pilotos Motorrace Los dos pilotos Del Team Motorrace Que gentilmente Nos ha facilitado Sus instalaciones Aquí Que desde ya Te invitamos A que las vengas a conocer Si no las conoces Y a visitarlas Si necesitas algo De todo esto Que tiene el Team Motorrace Para ofrecer Nosotros vamos Al último corte De nuestro programa No te muevas Porque tenemos muchas cosas Que vamos a sortear Que nos han dado aquí En Motorrace Y porque Viene la parte final De la entrevista Con Tomás Vigilanti Donde vamos a hablar Del futuro Se vienen los proyectos Se viene el futuro Muy interesante No te muevas Ya volvemos Inside Motos Consignaciones Financiación Nuevas y usadas Multimarcas de motos De calle Enduro y motocross Inside Motos Tu próxima moto Está aquí Corletto Motos Agente oficial Corletto Motos Liderazgo Y tradición en motos Belgrano Y Ruta 15 Villa Curabrochero Wanda Tire Wanda Tire Neumáticos de turismo Y off-road De excelente rendimiento Distribución y venta Rosados neumáticos Teléfono 0351 152 537746 Wanda Tu futuro neumático Team Motor Race La mega tienda Del motociclismo de Córdoba Todas las novedades En indumentaria De competición y casual Repuestos neumáticos Accesorios nacionales E importados Mayor variedad Al mejor precio Team Motor Race Todo y en un solo lugar Avenida Colón 4050 Teléfono 0351 598 9722 Adiós